Amigos, en ese momento nos las pasábamos, eran con pinches pues, nos las pasábamos para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo, sí. Para arriba y para abajo, éramos unos muchachos. Y algunos de los miembros de la Selección Nacional tenían algunas costumbres de empinar el codo, a nosotros no nos gustaba. Nosotros nos dedicábamos al béisbol nada más. Y entonces nos las pasábamos juntos. Yo ya era militante revolucionario. Y Osvaldo Guillén, yo lo invité el otro día, que se venga a Venezuela. A dar clínicas de béisbol, para que el pueblo que lo ama, le pueda dar todo su apoyo. No haya el desprecio de una sociedad que no nos quiere. Una sociedad que no nos quiere. Y además, perseguido por una gente que, bueno, hace a que Osvaldo Guillén no pueda dar su opinión de lo que él le dé la gana. Aquí en Venezuela, tú Osvaldo, puedes opinar lo que quieras. Contra el gobierno, a favor del gobierno, lo que quieras, porque hay libertad de expresión para opinar y para vivir. Bueno, gracias. Camarado Olmedo. Gracias, bravo. Yo quiero saludar, antes de darle la palabra a Reinaldo Uturriza, para que nos dé los números preliminares. Gracias. Gracias.